Agradecemos a todas, a todos quienes se han hecho presentes hoy aquí en el Parque por la Paz Villa Limanti para recordar a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros que soñaron, que lucharon por nuestra sociedad, por nuestro pueblo, por nuestra historia, por dejar su huella de dignidad, querían recordarnos. Las y los detenidos desaparecidos nos hacen falta a todas y a todos y es esta ausencia la que nos convoca el día de hoy. Es un gesto más de resistencia al olvido, un gesto para no callar y dejar que nos arrebaten los recuerdos y el legítimo derecho a convertir en grito la pregunta ¿dónde están? que es también una demanda en Chile desde hace casi 43 años. Recordar el legado de Jorge Fuentes Aralcón, a quien hoy rendimos especial homenaje, es recordar a un luchador social, a un dirigente y a una persona que en el momento más horrible de su vida cantó la esperanza, prestó alivio a sus compañeras y compañeros que estaban en penosas circunstancias, con gestos simples pero de gran nobleza, que a decir de muchos quienes lo vivieron, ayudaban a pasar el día a día en este lugar. Gracias. Aplausos Este año hemos querido sumar a este acto conmemorativo, un emotivo homenaje a Jorge Fuentes Aralcón, al cumplirse 40 años de su desaparición desde este lugar, donde hoy estamos reunidas y reunidos, Villa Grimaldi. Jorge Fuentes era sociólogo, dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción y miembro del Comité Central del Mir, fue detenido el 17 de mayo de 1975 por agentes de seguridad del Paraguay, a los 28 años de edad, quedando detenido en ese país hasta mediados del mismo año, siendo el primer caso que se conoció de la operación Cóndor que involucra a un chileno. A veces de su detención fue entregado a Latina e ingresado clandestinamente a nuestro país. En Chile, fue trasladado a Cuatro Álamos y a finales de septiembre, aquí llegó, a Villa Grimaldi, en donde fue listo por última vez, un 16 de enero de 1976. Él nunca fue una persona que iba a pasar desapercibida. Su alegría, su buen humor, su desparpajo, sus tallas, algunas más bien pesadas, lo destacaron más que su oficina de estudio. Para nuestro Jorge, el momento histórico del país y el mundo en que nace, vive, luce y desaparece, amerita en la práctica de entrega americana. La última vez que yo viajo fue cuando él pasó a mi casa. Siempre venía cansado, soñó lento y con la ropa bien arrugada. Yo le tenía siempre un cambio de ropa. Y esa vez se tomó un baño en la casa, le dio a comer, sacó su ropa limpia. Y me dio, esa vez, no sé por qué, me dio un abrazo de su fuerte. Y me besó en las dos mejillas. Y yo tampoco lo quería largar. El heroísmo, la dignidad y la solidaridad con que atravesó su cruel destino, ennoblecen y agigantan aún más su recuerdo. Pero sobre todo, lo recordamos como un querido compañero por el legado que deja, como tantos otros de su generación, de un profundo compromiso revolucionario, de nobleza, de humanidad, de solidaridad y de una inalienable confianza en las posibilidades de las mujeres y hombres de estas tierras y de todas las tierras de hacerse actores de sus épocas y transformar revolucionariamente sus vidas para que se abran las grandes alamedas y podamos construir un mundo donde quepan muchos mundos. Hablar de Jorge también es hablar y recordarlo con mucha alegría y con mucho esfuerzo. Porque a pesar de ser el jefe, el jefe del MIR, de ese aspecto en la zona, y fue, con mucho orgullo decimos, fue el que hizo crecer el MIR. El partido nació allá en Antofagasta después del triunfo del compañero Allende. Queremos invitarles, como ya es tradicional, a dejar los claveles en el muro de los nombres en homenaje a todas y todos nuestros compañeros detenidos, desaparecidos. Y recordemos siempre, nada ni nadie está olvidado. Muchas gracias.